bueno estamos empezando la vamos a empezar la ronda si quieres ya sabes si quieres unirte o jugar conmigo en la misma sala bueno lo único que tienes que hacer es unirte a mi grupo o si no a mi página en facebook cada vez que yo voy a jugar a quien yo lo publico y ahí cualquiera se unirte así como aquí la mayoría está entrando vamos a ver a ver no me digas que lo voy a trabar acá a estos de aquí ya oye a ver a ver a ver sal de ahí a ver a ver a ver ya bueno vamos a empezar vamos a agarrarle primero a este de aquí no paso con el lager todo el mundo aquí es bueno estamos jugando mundo lager mundo racion vamos a cuidar al mago vamos a cuidar al mago que tiene el golem dorado en la espada dorada a ver dónde estás mago ya bien 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 toma bueno están entrando más y más ya saben si quieren jugar ya saben que tienen que venirse a mi página o a mi grupo siempre que yo juego lo publico ahí bueno matamos la primera ronda nos la llevamos bueno la mayoría elige el mapa no sé la mayoría quieren jugar este mapa por eso estoy jugando en este mapa me gusta más bueno para las criaturas como estos pollos necesitas de mapas grandes pero qué importa vamos a jugar con todo yo le juego con todo no crean que estos son santos estos que meten cuando se alocan ya cuando usan sus criaturas toma no casi me la iba a llevar ahora se lo llevan de dos golpes o tres golpes el golem ya no es como antes no sé por qué no cambian eso todavía la gente el otro día iba a jugar hoy iba a jugar guerra de clanes tenía tres dos amigos más para jugar guerra de clanes y me di con la sorpresa que sólo habían dos salas jugando guerra de clanes es increíble la cantidad de gente que va huyendo o se retira ya del juego de este juego bueno no sé por qué no hacen algunos cambios todavía o no lo harán hay por ejemplo esas letras que vemos ahí esas letras grandes que sale ahí cuidemos al compañero ya sabemos que tengo que cuidar al compañero no sé para qué lo ponen tan grande ni modo que voy a ser ciego una vez y va hasta allá o al costado pueden ponerlo tapa la visión todo del juego a veces como ven no veo mucho por esas letras que nos tapan la visión a veces es peor todavía lo que sale la bueno el premio del evento te tapan la mitad casi de la pantalla no sé quién diseña o quién hace el diseño parece que está en otra época u otro mundo porque tiene que ver el interés de la gente porque el que consume el juego es la gente no van a consumirlo ellos eso es lo que hacen la mayoría de juegos actuales ya bueno vamos a jugar ahora sí ya dejamos de queja y vamos a jugar y vamos a tratar de ganar todo vamos a ver si es que ya ya empezaron a trabajar ahora el super mago va a intentar pasar por todos los obstáculos de ahí ahora el super mago super mago super mago super mago se pudo pudo cruzar bien 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 ahora el super mago super mago ya traba todo, a ver que se queden atacados ahí oye, no peg, no... ya tuvieron me voy a meter ese de ahí que saltó a mi atrás me están queriendo meter bombas y todo ya bueno vamos a abrirle a ver al mago, voy a atrapar a cualquiera de acá, antes me daba risa cuando se atrapaban y no podían pasar oye, no, no atrápalo, atrápalo bien bien criatura, muchas criaturas veo aquí muchas criaturas una vez en otro juego me acuerdo a las criaturas les dije muchos animales aquí cuando estaba grabando en un directo para otra cosa era y las personas me decían porque nos dicen como había muchas personas pensaban que les estaba diciendo animales a ellos y yo estaba hablando de los animales del juego me dio una risa es igual que ahora les dijera estoy jugando con bastantes animales aquí y algunos van a pensar que le digo a las personas que están jugando aquí en realidad era para era porque había bastantes animales no sabía como le decían en cada juego cambian el nombre cambian el nombre de las criaturas o de todos los que juegan ya bueno, ganamos esta ronda no sé cómo ganamos pero ganamos ahora sí voy a tratar de llevarme la ronda a veces cuando juegas muy apurado te trabas lo bueno que está más o menos estable la señal a veces sí se lajea mucho estamos a ver vamos a entrar vamos a entrar oye por qué me trabas a mí ya se lo llevaron tan rápido de nuevo cuidemos al compañero a ver lo voy a trabar a todos inclusive al compañero todos quédense ahí y yo les voy a agarrar con puras bombas bombita para ti bombita para acá voy a ver a ver cuántos me los bajo así ahí hay un black bueno vamos a ver si black muere con las bombas a ver black ese black y con su laje ya no lo veo hace que laje black este mundo cómo juegan en serio se alocan demasiado cuando juegan a rakken ahora vamos a cuidar al compañero pero dónde está el compañero me parece ya perdió la espada dorada bueno vamos a esperar por aquí vamos a ver tiene 52 no creo que la haga por eso vamos a esperar aquí y yo voy a matar al black el black que tiene un lager como vemos él sí me da pero yo no le doy mejor espero aquí ya vamos este es mío oye no me ganó me ganó a ver ven al mago ese mago se quedó lager o lo habrá botado el juego como vemos a ver magón saluda se ha lageado ya bueno vamos a vamos a continuar ahí vamos a cuidar al compañero que tiene la espada dorada en este mapa muchos están acostumbrados a jugar a ver toma a todos los que se me ya bueno ganamos de nuevo que lager en serio mundo lager mundo rachion bueno el lager de rachion no sé cuánto tiempo ya tiene ese lager creo que algo de 10 años o más y hasta el momento no lo soluciona debería el juego debería crear nuevos mapas para poder jugar en nuevos mapas a veces busco mapas los mismos ya cansan a ver vamos a ver qué regalo dan aquí oye qué geo que lagean todo ya bueno quieren jugar así quieren jugar como en los viejos tiempos vamos a recordarle cómo jugábamos en los viejos tiempos que me me parecía gracioso taparles todo la vida aquí a ver a ver mis criaturas vamos a ver si se la baja alguien hasta el momento no se la bajan con el lager la idea si se confunden vamos criaturas no me traben las opciones para mí tantas criaturas eso el black ese black quiere el black tiene la espada dorada pero no puede pasar hasta el momento ya pasó qué mala cómo pasó no sé ni cómo pasó vamos proteger nuestro golem cuiden al golem el black está el más lager ya bueno me votó rakion qué pena me votó rakion a ver bueno se me ha desconectado el rakion porque mucho lag seguramente bueno traten de dejar sus comentarios qué tipo de vídeos les gustaría que suba de rakion bueno yo sé que hay muchas personas en este canal que les gusta mucho rakion todavía por eso traten de dejar los comentarios qué vídeos les gustaría que grabe o qué tipo de vídeos bueno será hasta un próximo vídeo y gracias por seguir los vídeos de este canal